Aquí tenemos dos lagunas diferentes, la Laguna Cabarete, que es la que está frente a la oficina, donde estaban nadando allá, y esto que es parte de la Laguna Goleta. Ese fondo que ustedes ven ahí, son hojas descompuestas, no es el fondo en realidad. Si tratan de entrar, se pueden unir hasta más de dos metros por aquí. Si lo quieren intentar es gratis, a lo que son aventureros.